rubén darío el gran renovador del verso español nació en metapa hoy ciudad darío su nombre verdadero fue félix rubén garcía sarmiento periodista y diplomático autodidacta fue precoz gran versificador y lector incansable además de poeta darío cultivó la prosa de forma notable dejando a la posteridad un sinnúmero de escritos su obra prosas profanas vino a imponer el modernismo voy a tener el gusto de declamarles de darío la marcha triunfal ya viene el cortejo ya viene el cortejo ya se oyen los claros clarines la espada se anuncia con vivos reflejos ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines ya pasa debajo los arcos hornados de blancas minervas y martes los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas la gloria solemne de los estandartes llevados por manos robustas de heroicos atletas se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros los frenos que bascan los fuertes caballos de guerra los cascos que hieren la tierra y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales los claros clarines de pronto levantan sus sones sus cantos sonoros su cálido coro que envuelven un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones él dice la lucha la herida venganza las ásperas crines los rudos perachos la pica la lanza la sangre que riega de heroicos carmines la tierra los negros mastines que asusa la muerte que rige la guerra los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria dejando el picacho que guarda sus nidos tendiendo sus alas enormes al viento los cóndores llegan llegó la victoria ya pasa el cortejo señala el abuelo los héroes al niño ved como la barba del viejo los bucles de oro circundan de armiño las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vence su rostro de rosa y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores honor al que trae cautiva la estrella bandera honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera clarines laureles las nobles espadas de tiempos gloriosos desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y labros las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros las trompas guerreras resuenan de voces los aires se llenan a aquellas antiguas espadas a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas y al héroe que guía a su grupo de jóvenes fieros al que ama la insignia del suelo materno al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano los soles del rojo verano las nieves y vientos del gélido invierno la noche la escarcha y el odio y la muerte por ser por la patria inmortal saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal